Buen día, ¿cómo estás? Bueno, pues yo creo que es un año para estar contentos y muy satisfechos y orgullosos de lo que se ha ofrecido, no solo por la consecución tanto de la National League del título como de la clasificación, sino del camino, de la manera de haber recorrido ese camino. Yo creo que lo que más orgulloso nos tiene que hacer sentirnos esa manera de haberlo conseguido. Sabemos lo que somos. Pues es la alegría por, sobre todo, por ver a la gente feliz. Yo disfruté muchísimo viendo a la gente feliz, no solo los que estábamos trabajando, los profesionales que habíamos vivido eso de primera mano y en la cercanía de la competición, sino por mucha gente que se había desplazado, familiares, amigos, aficionados que no conocíamos de nada y mucha gente en España que estaban felices de nuevo por recobrar la ilusión, por creer en un equipo que creo que tiene argumentos para conseguir en el futuro algo importante. Creo que hemos madurado mucho, creo que hemos hecho, hemos dado una sensación de equipo importante, pero tenemos que seguir creciendo para ser ese gran equipo que vamos a necesitar para que cuando vengan las grandes citas, la próxima la Copa. ¡Estamos! Pues necesitamos seguir creciendo para ser un gran equipo y tener opciones de competir por lo máximo. ¡Estamos de uno para allá! ¡Vamos a la Eurocopa! Bueno, estamos muy contentos de generar esa expectativa, de generar ilusión, de generar que la gente se emocione de nuevo. Estamos encantados, orgullosos de que sea así. Ahora, seamos también humildes para saber que esto hay que seguir mejorando, cada día tenemos que intentar ser un poquito, dar un poquito más de nosotros mismos, exigirnos un poquito más y ser capaces de estar a la altura de la gran exigencia que va a ser esa Eurocopa, porque vamos a estar los mejores equipos de Europa, del mundo, dar todo lo que podemos dar. Luego se ganará o no se ganará. Eso a veces son detalles que son incontrolables. Pero en lo que nosotros podamos controlar, está tranquilos de que lo vamos a hacer. ¡Spera!